Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Como siempre en las calles Chilangas, voy contigo, que nos tienes. Hola Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes, el auditorio de Cadena 3 Noticias. Una tarde muy calurosa, una vez más, con los niveles de radiación UV muy elevados. Esto en el Valle de México, así es que ante todo, la invitación a las personas que se pongan bloqueador y no salgan en estas horas a pesar de la resolana. Nos dimos cita exactamente al interior de la Catedral Metropolitana para vivir algo del colorido de esta misa conmemorativa que ofició el Cardenal Norberto Rivera Carrera con motivo de los 200 años de la conclusión de esta Catedral Metropolitana. Recordemos que se empezó a erigir, se empezó a construir después de la conquista, después en la época del Virreinato y bueno, a sus 200 años se da esta misa conmemorativa y también como parte del colorido del mismo, esto fue lo que encontramos al interior del mismo, las personas que asisten constantemente y también para los turistas que se dan la oportunidad en estas vacaciones todavía de verano para poder llegar a un rincón turístico tan importante que tiene nuestra Ciudad de México. Si te parece, vamos a conocer la impresión de las personas sobre este majestuoso templo religioso desde el primer cuadro de la ciudad. Escuchemos. Un templo hermoso y que sobre todo nuestro Señor y nuestra Madre Santísima están aquí con nosotros. Una maravilla que tenemos en nuestro México y que pues bendito Dios, bendito Dios porque nos ha permitido todo esto. Parece como una iglesia en Europa, pero en general me gusta mucho. Todo lo que conlleva la arquitectura, la historia, toda la cultura, todo lo que se presenta aquí. Así las cosas desde la Catedral Metropolitana, estamos de vuelta contigo Yuri. Muy buenas tardes. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.